Hola, Dios te bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a dedicarnos al capítulo 11 y 12 del libro del Evangelio de Marcos. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayudanos a poder comprender lo que tu palabra nos va a enseñar hoy, Dios, y que podamos ser instruidos en tu perfecta voluntad, Señor. Gracias por sustentarnos en este desafío diario de poder leer tu palabra y alimentarnos con ella. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 11 del libro de Marcos titulado Entrada triunfán de Jesús. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfajé y Betania, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí le preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y Él se sentó allí. Mientras de la... perdón, muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de Él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, ¡Alaben a Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Bendiciones al reino que viene! ¡El reino de nuestro antepasado David! ¡Alaben a Dios en los cielos más altos! ¡En el cielo más alto! Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los doce discípulos. Versículo 12. Jesús maldice la higuera. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero sólo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, ¡Que nadie jamás vuelva a comer tu fruto! Y los discípulos lo oyeron. Jesús despeja el templo. Versículo 15. Dice así. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Fuerte, muy pero muy fuerte. Sigamos. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer que de verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y fíjense cómo esta enseñanza tiene tantas enseñanzas específicamente, una rama de enseñanzas aplicables a esto último que dijo Jesús, pero no tenemos tiempo ahora de ahondar en eso. Sigamos. Desafían la autoridad de Jesús, versículo 27. Nuevamente entraron en Jerusalén, mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no creímos a Juan. ¿Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana? Pues tenían temor de lo que haría la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron. No sabemos. Y Jesús les respondió. Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahora leemos el capítulo 12, titulado en el versículo 1, Parábola de los agricultores malvados. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extender el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? ¿Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo? Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Los impuestos para el César es el título del versículo 13. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, eres imparcial y no tienes favoritismo, enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstreme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Tremenda la sabiduría y la ciencia que tenía Jesús. Impresionante. Discusión acerca de la resurrección, versículo 18. Después se acercaron algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto los escritos de Moisés en la historia de la zarza que ardía? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Por lo tanto, él es dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Solamente se creía que venía a la tumba y luego de la tumba al Seol. Y nada más. Hasta ahí, al lugar de los muertos. Sin embargo, se promete la resurrección de los muertos y por eso Dios se declara dios de los vivos. Por eso Dios, aunque Abraham, Isaac y Jacob corporalmente murieron, ellos están esperando la resurrección de los muertos. También por eso se los relata como el dios de Abraham, Isaac y Jacob, dios de vivos y no de muertos. Versículo 28 El mandamiento más importante Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, El mandamiento más importante es, Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, Bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que no hay, que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos por la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atribió a hacerle más preguntas. ¿De quién es hijo el Mesías? Es el título del versículo 35. Dice así, Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó, ¿Por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo inspiración del Espíritu Santo, dijo, El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿Cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Impresionante, ¿eh? Y así le digo, nosotros hoy acá en leerlo, nos deleitamos en conocer la voluntad de Jesús. Ponelo en el comentario, ponelo en el comentario. Me deleito en oír y leer la voluntad de Jesús. Qué lindo, qué lindo. La enseñanza, escuchar a Jesús. Me deleito en ver y oír y leer sus enseñanzas. Así, ponelo en el comentario que quede como un testimonio de que pasaste por acá. Jesús también enseñó, Cuídense de los maestros de la ley religiosa, versículo 38, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Y terminamos con el título del versículo 41 en la última parte, que es la ofrenda de la viuda. Dice así, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos estaban, perdón, muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de los que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Cómo Jesús alaba la generosidad piadosa de esta viuda pobre, en contraste con las migajas o el vuelto que daban los ricos. Aunque parecía que eran más dadivosos, en realidad eran muy tacaños. Y Jesús no solamente lo percibe, se da cuenta, lo disierne, sino que también lo dice y lo comunica a sus discípulos para dar una gran enseñanza. No apariencia, realidad. No avaricia, generosidad y más cuando se refiere al reino del cielo. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, ponele me gusta y dejarnos un comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Y será hasta mañana, Dios mediante, con el resto de la serie Leemos la Biblia en un año. Muchas gracias por estar ahí y por seguir firmes. Y muchas gracias a nuestro gran Dios. Recordá que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Chau, chau.